Hay quienes lo venden a 35, al menos a 30, pero yo hasta que yo... Para que todo el mundo pueda comprar su dulce y probarlo. Sí, porque la cosa no está muy buena. Sí, hay mucha gente que no tiene así mucho dinero, entonces pueden comerse su dulcecito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo primero, tienes que comprar esto para poderse montar en el teleférico. ¿Qué? 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 Salió... Compré dos tickets, salió en 70 pesos. Ok, como puede lo vamos a llevar un poquito para allá para que vean un poco cómo se ve. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? ¿Qué? �en y unmercador de markupi? Lo mejor es el supermercado. El supermercado es grande. Estoy casi segura que es uno de los primeros. Cuando yo llegué aquí. Siempre había estos supermercados pero hay poca cadena o pocas establecimientos de ese supermercado muy poco pero así chicas va bien bien al pasito aunque estamos en la estación charles de gualey así que nos vemos chicas entonces por aquí lo malo que no te indica la estación del metro si te indicado para dónde que sitio vamos pero la primera parada fue los tres brazos más o menos miren este como el centro creo que una calle principal la avenida principal para que vean más o menos y así como ustedes estamos aprendiendo estamos mirando déjenme aquí abajito si en su ciudad en donde estoy me están viendo así si hay un teleférico y se ve así igual a esto con los techos por arriba o están en zona más o sea como que más alejada en zona montaña o sea que monte o algo así o si se ve igual así que están arriba de las casas espero que les guste este tipo de vídeo ya que estamos así estamos haciendo así primera vez que nos montamos un teleférico espero que les guste chicas que no se aburran pero así yo pensaba que iba más rápido no sé o sea que en mi mente se imaginó que iba un poco más rápido como el metro pero no va a tratar no sé por qué va así al palito no sé tal vez porque no puede ir rápido pero así pensé como que iba más rápido aquí llevamos como casi como 10 10 minutos creo si no me equivoco hola chicas volvimos de nuevo entonces les quería grabar otro pedacito más para que vean más o menos cómo se ve las ciudades arriba entonces sí estamos aquí en otro episodio vamos a estar en otro lugar grabando no sé si en otros lugares hay teleférico pero yo sé que en mi país si hay teleférico pero en la capital porque en los pueblos no no hay eso pero en la capital si hay teleférico y esas cosas entonces les quería grabar miren los edificios miren por aquí déjenme enseñarles la parte de allá cómo se ve la parte se ve chulísimo la ciudad de aquel lado por los edificios a las torres que son bien altas entonces estamos llegando a otra parada para hacer el tránsito luego vamos a la última parada que se llama los tres brazos entonces nos vemos chicas nos vemos nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos para un próximo video. Gracias. 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 Gracias.